Elopi, lo siento por el retraso Ya ¿Qué pasa, Mane? Y bueno, chavales, pues en este episodio de Elopi me toca decidir el resultado entre el Real Madrid y la Real Sociedad y bueno, pues obviamente yo soy una oficina del Real Madrid con lo cual considero que va a ganar el Real Madrid con lo cual yo votaría la casilla 1 Así que nada, chavales, darle el amor al vídeo, darle like y nada, feliz Navidad y feliz año nuevo a todos, chao Ya ¿Qué pasa, Mane? Estamos en la última King y Elopi del año Tocome el Levante Málaga Os dice, yo creo que va a ganar el Málaga a fuego Así que, adelante y adelante Guajes y feliz 2016 Yo ahora me voy a matar les pites para Comida Reyes Así que, un saludo a todos Y Elopi, Balicón Ya A ver, me ha tocado Rayo Atlético de Madrid Va a ganar el Atleti Yo pondría un 2 en la quiniela Pero creo que va a ser un partido bastante, bastante jodido Para Atleti últimamente está costando meter goles Ganamos por la mínima Y creo que este va a ser un partido igual Jugamos en Vallecas El Rayo juega muy buena fútbol Y va a poner las cosas muy intensas Y muy difíciles para Atleti Como os digo, yo creo que va a ser una victoria para Atleti Y por la mínima, en un partido muy jodido Dicho esto, Elopi ¿Cómo te gustan las porras, eh, manes? Te encanta hacer esto de las porras Y comértelas bien ahí, eh Arriba España Un saludito, guapo Ya Y yo que pasa amantes llamantas del FIFA Aquí de Rick Roca Por fin en un quini Elopi Aunque sea solo para comentar un partido El mío es el número 5 El Sevilla Español Al cual le doy un clarísimo 1 Para mi gusto Mucha suerte a todos Nos vemos Un abrazo Feliz año nuevo Ya Bueno, partidazo, Getafe Depor Ojo, porque el Getafe sin duda Con la ayuda de su potente afición Se lo va a poner difícil al Depor Pero con un Lucas Pérez en rancha No hay nada que hacer, amigos Veo un 2 Veo un 2 en esta quiniela Ya Hey yo, mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a mi parte de la quini Elopi Y me toca el Celta contra el Atleti Club de Bilbao Porque el cabrón de Vituber Me quitó mi Atleti Pero bueno, no pasa nada Es un partidazo Y en este caso me tengo que decantar por el Celta Pese a que son dos equipos que creo que están a buen nivel El Celta este año creo que está jugando de fábula Me parece que es un equipazo Y pese a esa baja de Augusto Fernández Que no sé si llegará a jugar este partido o no Creo que va a ganar el equipo local Así que mi apuesta es un 1 Darle el like ahí a Elopi Que es un puto amo Y me cago en tu puta madre, Vituber Un abrazo, chao Elopi, lo siento por el retraso ¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí en el canal de Elopi Vamos a hacer Me dijo que dijera cuál era el mejor equipo de Asturias Y bueno ¿Para qué decir más? El Oviedo El mejor equipo de Asturias Que no, que es la broma Me llamaba Elopi para decir que Las Palmas para ganar la Granada 2-1 O 2-0 Fácil, tranquilito Y nos llevamos ahí los tres puntitos Ya Liverpool-Sunderland Elopi, lo siento por el retraso Yo creo que vamos a decir uno Vienen de cargar al Leicester Vente que está ahí enchufando goles Hay gente como Coutinho y demás Y bueno, creo que pueden sacar un buen resultado ahí Y puede ser incluso un partido bastante fácil Uno para ese Liverpool-Sunderland, manes Ya El vuelo de mi Colopi me ha dicho que le tengo que decir un resultado para un partido Que parece realmente lo que viene siendo una carrera Uno contra uno de Fórmula 1, no Pero yo como soy alguien entendido en el fútbol Vamos a hacerlo Y te voy a dar mi resultado para el Hamilton y Bernays No tengo ni puta idea de que existen estos equipos Así que me he metido a ver cómo va el Percal Y tras lo visto Están bastante en la mierda los dos equipos Porque estar noveno en la liga escocesa Es como estar aquí el 18 Así que como está uno encima del otro Uno está octavo Uno está noveno Y salen dos equipos Juegan casa Hamilton Así que ya apostaría por Hamilton Básicamente Que va a ganar la carrera Que no, que no, que no O sea que ya apostaría Le pondría un uno En el Hamilton y Bernays La verdad que están en la mierda los dos O sea que tampoco tienen Va a ser un partido que trinta bastante Pero bueno Yo diría que un uno ahí Ya A ver A Verden Versus Patrick ¿Vosotros le pediríais A un monje que os habrá de De las moléculas O yo que sé O a O a un técnico en luces Que os hiciera El sonido ¿Por qué me pedís a mí Un puto partido de mierda Que no conozco Ni los equipos Que uno parece que sea Que le hayan puesto el nombre Del abuelo del fundador Patrick Mira le voy a dar la victoria a este A Verden Versus Patrick Dos La victoria para el nombre Del Del abuelo Del equipo que le pusieron El nombre del abuelo Del fundador Madre mía Menuda puta mierda Menudos equipos Yo me cago en su puta madre mía Ya ¿Qué pasa manes? Atención tenemos el resultado De Dundee and Celtic Y pues solo me suena el Celtic Así que tiro para el Celtic Tiro para lo que me suena Para las No bueno ya está Para lo que me suena Así que vamos allá Vamos con el Celtic A ver que hace Ya Buenas a todos Aquí estamos Aquí ni el OP diferente Me ha tocado Intentar resolver O acertar El resultado Del Hertz Contra el Dundee United Y como soy un experto En la Scottish Premiers Sé que el Hertz Va tercero Y mira la clasificación Va tercero Y el Dundee United Va doceavo Van los últimos Así que vamos a poner uno Vamos a confiar En que los que estén arriba Quieren estar más arriba Y los de abajo No tienen capacidad Y a ver si acertamos Acierta a mis compañeros Y que el OP nos dé un piquito Por lo menos El OP un poquito nos dará Y desearos felices fiestas a todos Y que nos vemos en otra Chao 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 Yo como buen experto En la liga Escucesa Creo que va a ganar El Motterweil Ante el Johnstone Tienen muy buena forma El charcutero Y el panadero De su pueblo Y se van a Untar a goles Y cupón para hoy Ya ¿Qué pasa Lopi manes? Nada A mí me toca el plan El 15 El Barça para ti Así que bueno Yo digo que Trae uno para el Barça Por compartir el canal Fácil Nada Tiene que ser Sí o sí para el Barça Y nada Espero hacerte ganar Mucho inédito Y nada Recordad Dejad un like A Lopi Chao Lopi lo siento por el retraso Bueno chavales Pues yo en esta última King y Lopi del 2015 Voy a ir con la segunda casilla Con el Eibar Sporting Evidentemente ya no le ha dejado ninguno de estos cabrones Porque seguro que me hatea Y solo por joderme Pues me ponen un 1 o una X Así que ya me cubrí las espaldas Y pongo yo el 2 Espero que ganemos en Ipurua Espero que ganemos al Eibar Espero que despidamos este 2015 Fuera de los puestos de descenso Y a poder ser pues eso Con una victoria Y nada Espero que os haya gustado esta última King y Lopi La verdad que fue un poquitín diferente No fue en directo Preferí hacerla así Para atraer a más gente También a muchos de estos Que están siempre en la skin Y Lopi Algunos que Pues no tuvieron Pero aparecerán Ya sabéis que tenéis en la descripción Los canales de todos Los que salieron en este vídeo Y más canales de gente Que merece mucho la pena De esta gente tan de puta madre Que tengo por aquí Por Skype Y lo dicho Si os moló el vídeo Dejar un likeazo Dejar vuestros comentarios También pues oye Pues yo creo que va a ganar uno Que va a ganar otro Lo que vosotros veáis Lo siento por no haberos la subido antes Pero ya sabéis Poner de acuerdo a Tantes personas que me manden los vídeos Montarlo y tal Pues lleva un poquitín de tiempo Ya sabéis que yo el tiempo Camilla y oro Y que no ando muy sobrado de ello Y nada Lo dicho chicos Dejar vuestro like Dejar vuestra suscripción Si sois nuevos Si bueno Os mola la idea Y os queréis pillar aquí A apuntaros al carro De la King y Lopi Y hacernos dos millonarios Ojalá ojalá imaginaros Que toque esta quiniela Imaginaros que me jubilo Ay Dios Ay Dios Que me pongo muy nervioso Lo dicho chicos No me enrollo más Eso feliz 2016 Despedir viéndolo el 2015 Ahí con unos buenos jarros A mi salud Tomar algún copazo Mándame fotos de los jarros Por Twitter también Ahí que lo disfrutemos todos Y nada chicos Viva el fútbol Viva el Sporting Pus Asturias Y viva a vosotros Y viva a esta gente Joder que son unos putos Vamos muchísimas gracias aquí Por aparecer coño en el vídeo Vamos con la otro beca Revientalo Viva el Sporting Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios Guaje, 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 guaje ¿Cómo es, tío? Guaje, guaje, guaje Sí, 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 yo, yo Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno, preciado ¡Gracias! ¡Gracias!